Miércoles 21 de junio de 2023, así está la montaña mágica de Siloé, antes de la lluvia que posiblemente vaya a caer, hay amenaza de lluvia después de una temperatura de 30 grados centígrados, en el día número 21 desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloé, recorriendo a Siloé, un cual de Doña Juan y Valencia.